¡Suscríbete al canal! Durante las noches tres pregoneros vestidos con trajes de la época recorren las principales calles de Piura anunciando pues este magnífico evento que tendrá lugar este miércoles 27 de julio a las 7 de la noche. Así que escuchemos un poco la invitación que hace uno de estos pregoneros. A las 7 de la noche se llevará a cabo la escenificación de la proclamación de la independencia ¡Pueblo piurano! ¡Invitamos a participar! Bueno, son muchas las actividades que tiene pues la región Piura porque también alista diversas ferias artesanales que son parte de las actividades que realiza pues en este marco de nuestras fiestas patrias en donde se promociona el circuito turístico por la Sierra Peruana. Como parte de las actividades por fiestas patrias en Piura se llevan a cabo diversas ferias resaltando la de artesanía regional con los tradicionales sombreros de paja toquilla típico de esta región acompañado de los bailes tradicionales como el tornero y la marinera. Permanentemente estamos tratando de apoyar a los artesanos para que exhiban sus productos y de una u otra manera hacer que se asocien y se agrupen para que puedan ser partícipes de fondos concursables que más adelante, que están saliendo a través de diferentes entidades del gobierno. Con esta actividad la Municipalidad de Piura busca impulsar nuestro arte y artesanía aprovechando a los miles de turistas que llegan por feriado largo de aniversario patrón. También se promociona un circuito turístico por los principales lugares de la Sierra Peruana. Estamos implementando un poco lo que ya es sierra, lo que tenemos es canchaque con los peroles, chorro blanco, el mirador de Michahuaca. Tenemos también la parte de Ayabaca, lo que es ahorita tenemos un mini Machu Picchu que viene a ser la Aipate. Tenemos en Sechura el Mediano Blanco, también se realiza el sunboard, las playas, tenemos un pequeño manglar tipo Tumbes. Piura espera recibir 20 mil turistas mostrando lo mejor de sus playas, comidas y arte, siendo los lugares más visitados Catacaos y Talara y también Huancabamba. Bueno, son muchas las opciones que se tienen para estas fiestas patrias. Además, ProPerú tiene este portal y tú qué planes que permite tener precios y paquetes accesibles para recorrer nuestro país que es tan hermoso. Y justamente el complejo arqueológico Huánuco Pampa va a ser destino principal del tercer producto turístico que impulsará el gobierno regional de este año y Huánuco Pampa se destaca porque fue el centro administrativo mejor planificado de la cultura aica. Al conmemorarse el segundo aniversario de la declaratoria de Capacñán como patrimonio mundial, el Ministerio de Cultura develará una placa en la zona arqueológica monumental de Huánuco Pampa. Fueron muchos kilómetros declarados como patrimonio, entre el que destaca el tramo Huánuco Pampa-Guamachuco que forma parte de la ruta principal de la Sierra del Perú que unía Cusco con Quito. En esta zona de Chinchaysuyo se ubica la zona arqueológica monumental y es el gran centro administrativo Inca que cumplió un rol de control de esta región del Chinchaysuyo. Actualmente, la población protege a esta parte del camino Inca y las costumbres ancestrales. Por estas características, es uno de los tramos declarados como patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. También está programada la presentación del libro Al Encuentro del Chinchaysuyo, Danzas y Tradiciones Ancestrales. Sobre todo eso, ¿no? Tradiciones ancestrales que tienen que ser conocidas. Bueno, el Museo de Arte de Lima prepara la octava edición de la Semana del Nor, en la cual ofrecerá al público una serie de actividades gratuitas del 26 al 31 de julio. La temática de este año es Arte para un Mundo Sostenible y que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre el cuidado, la preservación y la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Y por ello, cada visitante traerá consigo una bolsa y dos botellas de plástico vacías para así poder disfrutar de las actividades gratuitas de manera que, pues, de esta manera se reduzcan sus residuos y a la vez que se unan a esta causa. Grabamos con teatro la divertida obra Oh, por Dios, regresa bajo la dirección de Rocío Tovar en el Centro Cultural Ricardo Palma en Miraflores. Guillermo Castañeda, Franco Cabrera y Manuel Gol vuelven con estilarante obra en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Noé, necesito que construyas un gran arca de madera. El arca debe tener tres pisos y muchas habitaciones por dentro. ¿Qué es arca? Oh, por Dios, narra las vivencias de Fabián Gatti, Ricardo Andújar y Federico Mesías. Jóvenes promesas del Teatro Nacional que serán puestos a prueba por Dios para narrar de manera divertida la Biblia. Escucha, Padre, ¿tú me amas? Sí. ¿Mucho, mucho? Sí, sí. Entonces, ¿mata a tu hijo? Sí. Los jóvenes solo tendrán 90 minutos para cumplir semejante reto celestial. En el camino, sus diferentes puntos de vista sobre la religión los confrontará, ocasionando más de un problema para llegar a tiempo a contar el libro más leído de la historia. Fabián, Ricardo y Federico, como todos los seres humanos, tienen problemas, conflictos internos y están confundidos. Pero vuelven a encontrar la fe que habían perdido y lo cuentan de una forma lúdica en Oh, por Dios. La obra dirigida por Rocío Tobar se presentará los martes y miércoles en el Centro Cultural Ricardo Palma, a las 8 de la noche, a partir del 2 de agosto. Bueno, en el teatro ahora nos vamos al cine, porque la belleza después del mundo indígena, amazónico, su poesía y mitología han conquistado el corazón del cine iberoamericano, porque el film colombiano El Abrazo de la Serpiente ganó ayer 7 premios platino que se llevó a cabo en Punta del Este Uruguay. Veamos. Los premios platinos se han rendido ante la seductor historia que narra El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra, que logró siete galardones, entre ellos el de Mejor Película y Dirección. La gala de esta tercera edición de los premios celebrada en Punta del Este Uruguay se convirtió en un generoso y tierno abrazo ante este film, rodado en blanco y negro y en diferentes dialectos indígenas que ofrece una reflexión épica sobre la vigencia y la fortaleza de la filosofía de estos pueblos de la Amazonía colombiana. La belleza del mundo indígena, amazónico, su poesía y mitología han conquistado el corazón del cine iberoamericano. El Abrazo de la Serpiente es el tercer largometraje de Ciro Guerra, nacido en 1981 en el departamento de César al noroeste de Colombia y un hombre que busca en el cine la sorpresa de lo inesperado. La aventura de guerra con este film no ha sido fácil, tardó cinco años en poder estrenar la cinta y muchas veces pensó en tirar la toalla, pero el esfuerzo de su equipo y sobre todo el apoyo de la comunidad indígena dieron el respaldo definitivo al proyecto. El actor Ricardo Darín y Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, fueron sin duda dos de las grandes estrellas de la noche, recibidas por 1.500 personas. La fiesta terminó después de anunciar la próxima sede de estos premios que serían la ciudad de Madrid, donde se celebrará la cuarta edición en el 2017. Bueno, estos premios, esta era la tercera edición, Magallanes también concursaba y es importante, bueno, fue nominado, y es importante también que se den este tipo de eventos, este tipo de premiaciones para poner en alto nuestro cine latinoamericano, que cada vez está mejorando, cada vez hay mejores producciones y en el Perú también encontramos eso, ¿no? Tenemos una cartelera que poco a poco está teniendo más películas nacionales. Y ahora los dejamos con libros y con Fernando Ampuero, quien nos presenta su reciente publicación, Cuentos. Veamos. Fernando Ampuero nos presenta su más reciente publicación en una edición que recopila lo mejor de sus cuentos, de su trayectoria literaria. Este es un libro que resume 46, 47 años de vida literaria, porque hay una vida ahí. Hay en un primer tercio cuentos, digamos, de mi prehistoria, de mi aprendizaje, de mis primeros textos bastante impetuosos, como corresponde a un joven, y luego textos ya de madurez que empiezan a partir de libros que han tenido buena fortuna. Pese a haber publicado ocho novelas y una infinidad de artículos periodísticos, el escritor se considera un cuentista, género que según él puede desafiar sus cualidades creativas frente a un papel. Pero el cuento es el género en el que más me acomodo, porque es un desafío, es un desafío a la capacidad de síntesis que debe tener un escritor. El autor de Buenos Modales señala las motivaciones que lo conducen a escribir y a publicar sus cuentos. A mí sí me interesa agarrar de la nariz al lector desde la primera línea y llevarlo hasta el final. A mí lo que me interesa es, valga la redundancia, que el lector se interese en el relato, en la historia, que se emocione, ¿no? Y que llegaste al final y en el final, pues, se quede pensando. El escritor y periodista destaca en su trabajo una literatura sin moralejas ni particularidades acuñadas a los cuentos. No creo en las moralejas, no creo en ese tipo de posturas literarias, digamos, que me resultan mal. Creo en la verdad poética, creo en la posibilidad de expresar el ser, y eso por sí mismo ya es suficiente. Fernando Aumpuero Cuentos estará disponible en la Feria Internacional del Libro de Lima y en todas las librerías del país. Quiero, en fin, hacer literatura, que es para mí el ejercicio creativo que da sentido a mi vida. Qué lindo lo último, ¿no? Ejercicio creativo que da sentido a su vida. Este libro lo puede encontrar, pues, en la Feria Internacional del Libro, donde hay una variedad maravillosa de actividades y publicaciones. Con esto terminamos. Gracias por acompañarnos en la Agenda 7.3 y nos vemos mañana con más. Adiós. ¡Gracias!